Música En lo cual en tema de banano no tenemos mucha rentabilidad No nos digamos que es muy barato Llevan, no es que no Es el tiempo de enero que viene ahora, enero, febrero No hay venta de enano, se echa a perder ahí mismo A ver, lo que hemos hecho actualmente Por persona hemos ido copiando a una chipa Por persona, o sea, somos 20 Entonces cada semana una persona trae una chipa Para trabajar un día Entonces de que forma lo han traído aquí Lo hemos hecho, ese día mismo le hemos hecho el pelado Y a base de agua caliente, de agua hervida Es una buena alternativa lo que es ahorita El tema de procesar el producto Porque antes, o sea, ya sabemos que el producto del banano Y toda la fruta no aguanta, o sea, no aguanten aquí Entonces si lo procesamos podemos almacenar Y guardar y vender más, ¿no? Estamos pensando nosotros hacer también harina No solamente para vender, comercializar Y no queremos hacer nuestros queques, masitas, ¿no? Para ir a vender y así solventar más Fortalecer a la organización ¡Gracias! 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 ¡Gracias!